¡Suscríbete! Mañana hemos notado que la luz de la pintura en la cámara 8 no puede apagarse. Los científicos de Zulax aún están tratando de encontrar la razón detrás de este misterio, pero hemos ameglado el botón de la cámara 8. Así que asegúrate de que el icono circular de poder no esté nunca vacío, con el objetivo de generar suficiente vapor para ocultar la pintura. Algunos de los muñecos son muy sensibles a esa pintura. Zulax Inc. no será responsable de ningún suceso negativo que posiblemente se pueda evitar. Gracias. Vale, pues ahora nos ponen algo así como la caja musical de Puppet. Se baja bastante rápido, ¿eh? Vale, una de estas se ha ido. Creo que hasta aquí ya llegamos. Ok, ya, ya se fue. Casi no me doy cuenta. Vale. Vale. Vamos a subir un poquito. Bueno, ya se lo de lo que era la posible colaboración con Fortnite. España en los Freddy's. Yo quería subir un video, pero no tenía el material audiovisual que necesitaba. Así que no lo hice, pero la idea era hacerlo. Vale. Ya los otros días ya se fue. Vale. Vale. Ah, ya se está poniendo difícil, gente. No. No. Ya me he deviado, gente. ¿Qué? Ahí está. Muy bien. Vamos a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. No. No, maldición. Maldición. Se vienen por todos los malditos lados. Son las tres, son las tres, son las tres. Vamos a bajar esto. Vale. Ok, ¿qué es así en esa cámara? Muy bien. Ya se nos ha dado seis minutos. Ah. Pero, ¿qué carajos? Gente, me está poniendo muy nervioso. Vamos a activar actualmente. Pero, ¿qué mierda? Tengo que subir el vapor, por favor, déjame. Ya se fue. Ya se fue. Ok, este bufón nos ha acercado, eh. Ok. ¡Vá. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien Ok No Ya Listo O sea, aunque es en el centro ya Vale Vienen por todos lados Está poniendo difícil Más de imposible ¿Otra vez? Maldición Cuando está ahí, tengo que estar aquí en el modo razonable Por esto es lo de la película de Willy's Wonderland Ya la vi también O sea, ahí El ínculo de Kevin no hablaba Este, pero sí estuvo buena en la película O sea Para reírse, pero Y tenía un lore bastante extraño Pero Ha estado buena Ok, gente Vale, vamos Vamos, vamos Ya tenemos ganado Solo falta una hora Ay, maldición Maldición No me había dado cuenta otra vez Es que están Se ponen lugares Tan recónditos Que, o sea A simple vista No se ven Tienes que poner A dar cuenta Ya, ya está Imposible Imposible No está Vale Y, pues esto Lo de la Es muy, muy complicado Apenas una cuarta parte Vale Ya Llegué Quinta noche Creo que la más difícil Hola Es Bo Hemos presenciado Muchos eventos No 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 Además Si observas En la cámara 6 Hay una criatura Con forma de cerdo Hemos reparado El botón De esta cámara En el tablero De control Solo asegúrate Que los iconos En la cámara 20 Coincidan Con los de la cámara 6 Zulax Link No será responsable De ningún suceso Negativo Que posiblemente Se pueda evitar Ok Eso ya es muy difícil Muy, muy difícil Ya me tengo que Hacer esto ¿Verdad? También Vale Tengo que checar Dos cámaras Maldita sea Vale Habermos con esta Tengo que checar Tres cámaras Vale ¿Qué mecánica Tan más extraña? Ya se van acercando Vale Ya se me va más rápido Esa cosa Vale 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 Viene mucho La temperatura Ok Ok Conchiden Conchiden Todavía No se pone Difícil No Maldita Termostato Tengo que estar Muy al pendiente De todo Me quedé Sin nada La mitad No la puedo Regar otra vez Vale Vale Ahí está 28 Todavía Ok Ok Porque son Nuestra radio No puede Traer Un Otro Propósito No lo sabemos Que no se nos Acabe Energía Maldita Termostato Muy bien Y ahora También esto Ahí está Se nos va juntando Todo Gente Ay no 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 Creo que Si la pasamos Creo que Si lo pasamos ¿Cuánto va? A 10 No Salí Rápido Ahí está Ok 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 Vamos a tener 4% De energía A las 4 De la mañana ¿Por qué no se va De ahí? Salí Vete de ahí Ok Ahí está No Maldición 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 Vale Ahí está Ahí está Fuego No sale Vale, ya, apágate Ok Y bien es el fuego Vale, está muy difícil Es de la mañana Se escucha como un reptil Ok, otra vez ella Ahí está Y todavía aguanta, todavía aguanta Sigue bien, sigue bien Ok Algo nervioso, pero vamos bien Vamos bien Lo logramos